Nuestro tema del día de hoy es la definición dirigida por la sintaxis, básicamente lo que estamos hablando es de que nuestra definición pues va a especificar los valores de los atributos que mediante las asociaciones de reglas semánticas, que en realidad son reglas que se asocian a cada una de las producciones gramaticales podrían dar ciertos comportamientos diferentes con respecto a dicha gramática. Por ejemplo, una de las principales funcionalidades es crear, por ejemplo, un intérprete. Por ejemplo, podríamos definir lo que es una calculadora y entonces cada una de las producciones que nosotros definamos dentro de estas operaciones aritméticas podríamos nosotros empezar a guardar la información del lado derecho por medio de esa regla. Pues básicamente aquí tenemos una producción, por ejemplo, un E más T y nuestra regla semántica, pues entonces ya empezaremos a manejar esos atributos. Por ejemplo, un E-Code igual a E-Code o un T-Code o un más, por ejemplo. Dependiendo qué es lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Podemos generar code intermedio, podemos calcular valores. Ahorita vamos a ver alguna otra gramática que nos sirve precisamente para eso. O podemos, por ejemplo, solo imprimir ciertos valores, ¿verdad? Como en el caso de abajo. Cuando estamos hablando de imprimir o estamos hablando de hacer operaciones, pues a eso le llamamos una acción semántica, a diferencia de una regla convencional. Es más eficiente para las implementaciones, es decir, cuando vamos a hacer la traducción dirigida por la sintaxis, pues eso nos va a servir mucho. Mientras que lo otro es más legible y más útil para las especificaciones. Entonces, esa es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Una es para las implementaciones, otra es para las especificaciones. Pues una definición dirigida por la sintaxis, pues es una gramática libre de contexto junto con atributos y reglas. Básicamente, esa sería la forma en que nos interesa conocer acerca de esa definición. Y ahí viene lo importante. Los atributos sintetizados se asocian con símbolos gramaticales. Y las reglas se asocian con producciones. Mientras que vamos a encontrar también atributos que son heredados y los vamos a ver dentro de un momento que se diferencian un poco. Entonces, un atributo sintetizado para un no terminal A es un nodo N de un árbol sintáctico. Es decir, si se dan cuenta es como si estuvamos relacionando ambos, ¿verdad? Por un lado la gramática que se refiere a ese símbolo no terminal, por otro lado, es el nodo N de un árbol sintáctico, que se define mediante un árbol, mediante una regla semántica asociada con esa producción. Mientras que el atributo heredado para un no terminal B en el nodo N de un árbol de análisis sintáctico se define mediante una regla semántica asociada con la producción del padre de N. Significa que hay una dependencia, ¿verdad? Entonces, normalmente, por eso es de que vamos a utilizar la parte del análisis sintáctico descendente, porque normalmente ese padre le pasa información al hijo o ese le pasa más información a su hijo y así sucesivamente hasta que empieza a regresar. Al final de cuenta, los árboles, cuando ya los volvemos anotados, ahorita vamos a ver un par de ejemplos, entonces esos atributos, cuando los estamos heredando, es cuando sucede eso de padre a hijo, es como un herencia. Al final de cuentas, también hay que sintetizarlos para poder volver a subir, ¿verdad? Entonces, y ahí es la diferencia en cuanto a qué tipo de análisis utilizar. Me importaba de que también ustedes supieran qué tipo de gramáticas se utilizan para cada tipo de analizador. No significa que esté prohibido, lo que pasa es de que hay ciertas reglas. Por ejemplo, una gramática es más adecuada para un analizador, por ejemplo, si no tiene recursividad por la izquierda. Pero si la tiene, podría dar muchos problemas, entonces es mejor quitarla. El problema de quitar la recursividad por la izquierda es de que a veces se pierde a la forma, llamémosle simple, de definir una gramática. Entonces, vamos a escribir una gramática que a simple vista ya no muchos entienden, ¿verdad? Entonces, son ventajas y desventajas de estar utilizando cada uno de ellos, ¿verdad? Pues ahora sí, tenemos un ejemplo, que es el ejemplo del libro. Esta definición dirigida por la sintaxis es de una calculadora simple. Básicamente tenemos las producciones, estas producciones marcadas de 1 a 7. Tenemos solo sumas y multiplicaciones, no tenemos nada más. Tenemos la parte de los paréntesis para definir precisamente esa precedencia que vamos a utilizar. Porque de hecho, si se dan cuenta, si nosotros hubiéramos marcado un E por T, por ejemplo, desde acá, entonces hubiéramos tenido un poco de ambigüedad. Ese es uno de los temas que se miran no solamente en lenguajes, también en compiladores. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar la ambigüedad. Entonces, ¿cómo la quito? Pues representando diferentes formas. Si es una suma, bueno, en primer lugar tengo que definir que la suma y la multiplicación son operaciones distintas con precedencias distintas. Entonces, cada una debería tener operandos distintos. Entonces, yo por ejemplo, una suma la defino como una expresión más un término. Mientras que una multiplicación la defino como un término multiplicado por un factor, por ejemplo. Entonces, cuando yo defino conceptualmente esas diferencias, yo las podría plasmar en mi gramática, ¿verdad? O sea, uno sería un E más T y el otro un T por F, ¿verdad? Para poder bajar en esta jerarquía de producciones, pues necesito estas producciones adicionales, que lo que me hacen es precisamente poder bajar hasta el punto que haya un paréntesis o haya un dígito, ¿verdad? Al final de cuentas, lo único que necesito es regresar ese atributo y ese atributo, pues lo voy a tener el valor ya sea sumado o multiplicado hasta arriba, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en la última producción, el F que genera un dígit, lo que está jalando es de mi parte eléctrica. Es decir, mi parte eléctrica trae un dígito y ese dígito es el que va a entrar a FVAL, que sería el valor que yo voy a empezar a, por decirlo así, a subir o a ascender en mi gramática. Entonces, en realidad aquí lo que estamos hablando son de atributos sintetizados, ¿verdad? Van para arriba en un analizador ascendente, ¿ok? Una especificación en Jack, por ejemplo, podría ser esta. Se las muestro porque en el libro está. Nosotros no vamos a utilizar Jack para C, sino que vamos a utilizar Ply, entonces, pero se parece mucho, entonces, con algunas leves diferencias. Por ejemplo, toda esta parte de acá sí se parece mucho. Ahorita vamos a ver un código en Ply. Y esto, pues, que utiliza una diferente sintaxis, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo importante aquí es notar que mantenemos una, llamémosle una división en cuanto a que estas son las producciones y en cada una de las producciones que tenemos como regla semántica, ¿verdad? Esta misma que estábamos utilizando del más y del por, pues, entonces, se está utilizando estos atributos. Aquí se manejan dólar para el resultado y dólar uno para el primer valor, dólar tres para el tercer valor, porque el más no trae ningún valor, solo es que vamos a hacer una suma, mientras que el otro, pues, vamos a hacer una multiplicación. Eso significa dólar uno por dólar tres. Eso regresa al valor que va a retornar, el dólar dos. Y lo otro solo es una igualación, ¿verdad? Porque como es un paréntesis, el factor va a ser igual a lo que tenga expresión adentro. Entonces, dólar dólar es igual a dólar dos, ¿verdad? Que es la última parte que vamos a manejar. A diferencia de algunos otros analizadores, pues, lo que varía son las de sintaxis. La especificación en Play, pues, es bastante sencilla. Si se dan cuenta, no sé si ya empezaron a instalar o a ver código de Play, es muy sencillo manejar la parte de los analizadores, tanto eléxico como sintáctico para Python. Con Java, si ustedes ya habían llevado el curso, pues, ya se les ha sido fácil. Pero si es primera vez que lo llevan, con Java, si cuesta un poquito empezar a hacer esa parte, ¿verdad? Todavía uno no conoce muchas cosas que necesita. En cambio, con Python, pues, es tan fácil como solo copiar el código, correrlo y ya está funcionando. No tengo que instalar absolutamente nada. Entonces, bueno, lo de Play, pero Play simplemente es como cualquier biblioteca de Python que se instala. Entonces, lo primero que tengo que definir son mis tokens. Los tokens, para este caso, tengo un dígito, tengo un plus, que sería el signo más, un times para el signo de multiplicación, el paréntesis izquierdo y el paréntesis derecho. Lo defino como qué valor es el que voy a tener. Eso sería la segunda parte, el plus times, l paren y r paren, qué símbolos son los que se asocien. Y ahí viene la función que les decía, ¿verdad? La parte del t-digit está dentro de un try. Lo que va a traer es el valor, el valor que cada uno va a tener dentro de cada uno de sus operandos. Vamos a definir también una nueva línea. Vamos a definir también un error, por si viene un error léxico. Entonces, luego importamos importamos play.lex como lex y decimos que lexer es igual a lex.lex invocando al método, ¿verdad? Y con eso ya tenemos nuestro analizador léxico. Y ahí pasamos a la parte sintáctica en el mismo archivo. En el mismo archivo tenemos que empezar a definir, por ejemplo, cuál va a ser mi línea. Esa línea, si se dan cuenta, es la primera producción que aparece en el libro, por ejemplo, aquí de ajo, ¿verdad? La primera línea es la que define el valor que va a traer de regreso. Entonces, por ejemplo, aquí la parte de line que va a ser una expresión. A diferencia de esta definición, si se dan cuenta, si regresamos un poco con lo que estábamos hablando de que si es más eficiente por una implementación o para la especificación, es porque aquí lo que vamos a hacer es implementarlo. Ya es para cerca, para la parte de la traducción dirigida por la sintaxis. Entonces, en vez de solo traer el valor, yo lo que hago con la primera es, por ejemplo, imprimirlo. ¿Sí? Es el imprimir el T1. Ply maneja una forma como que si fueran arreglos o listas, si lo quieren ver así, porque en Python también se definen como listas dinámicas. El acceso de esa manera. Entonces, T1, T en la posición 1, significa que estoy accediendo a expresión. Entonces, cuando llegue a expresión, lo que único que voy a hacer es imprimirla. Que en realidad es el resultado. Luego defino otra función, que le pongo el número que yo quiera, ¿verdad? En este caso, según el ejemplo del sitio, a sp-expr-plus, que siempre va a tener los parámetros T. Y pongo dentro de comillas lo que sería la parte de mi producción. Entonces, expresión o es igual a E más T. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que T0, que es lo que voy a regresar como valor de retorno, va a traer T1, que sería lo de expresión, el valor que traiga expresión. Y como es un plus, entonces le pongo más, lo que traiga term como valor. Que es T3. Acuérdense que vamos en orden. Este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, el plus, y este sería el 3. Por eso es T3. Luego pasamos con la siguiente, que es simplemente el E que genera un T. Entonces, ahí solo es T0 es igual a T1. Solo es para traerlo, ¿verdad? De regreso. Luego la expresión con times, que sería la multiplicación. Tenemos un término que genera un término multiplicado por un factor. Entonces, en cuanto a lo que queremos como regla semántica, sería que T0 sea igual a T1, que sería término multiplicado porque es un times, por T3, que sería el factor. De ahí trae un T que genera un F, lo mismo que hicimos con E con T. T0 es igual a T1. Aquí también T0 es igual a T1. Luego vienen los paréntesis, ¿verdad? Entonces, un F podría traer un paréntesis, expresión, otro paréntesis. Un paréntesis izquierdo y uno derecho. Aquí lo único que me interesa es quitarlos. Básicamente no tengo que hacer nada más. Entonces, T0, que es lo que va a venir de regreso, va a ser igual a lo que traiga expresión. Y como vamos en orden, acuérdense, este es 0, el siguiente es 1, el siguiente es 2 y el siguiente es 3. Pero lo que me interesa es la expresión, o sea, T2. Y por último, un factor trae un dígito, pues T0 es igual a T1, muy parecido a cómo trabajamos con los que traen de regreso. De ahí un error sintáctico. Definimos la función del error sintáctico. Importamos play.jack como jack. Entonces, parter es igual a jack, jack. Ahí estamos creando entonces nuestro analizador sintáctico. Y le ponemos un ciclo que va a ser while true para que sea, por decirlo así, que siempre se vaya a ejecutar. Mientras exista una entrada, ¿verdad? Que como va a ser un intérprete, va a ser como una consola. Entonces, le pongo ahí calc con un signo para que pareciera la consola. Siempre va a venir una entrada S. media vez no tenga error. Entonces, yo hago un parser de cada una de las instrucciones que ingresé a esa S. Y con eso, entonces, ya tendría todo, ¿verdad? Tal vez dentro de un momento podemos ver ya la implementación. Aquí solo estoy pegándoles lo que realmente lo estamos tomando en cuenta como un... como la ejecución, ¿verdad? Entonces, ya corriendo ese código que les acabo de mostrar, pues aparece el calc con el signo, como si fuera una consola. Entonces, yo le pongo ahí 3 más 4, pues me devuelve 7. Si le pongo 3 por 4, me devuelve 12. Entonces, ya sabemos que sí está funcionando, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es cómo sé yo cómo lo está evaluando, ¿verdad? Primero, nuestros analizadores sintácticos o nuestras herramientas, tenemos que saber qué tipo de analizador está usando. De hecho, Play utiliza un analizador sintáctico ascendente, no el descendente. Entonces, por ejemplo, alguien podría preguntar, bueno, y en el proyecto nos dejaron los dos. Sí, lo que pasa es que no hay un desarrollo como tal, como en la parte de Java. Estaba la parte de COP, está la parte de Java CC, y cada uno maneja precisamente analizadores distintos. Pero, sí se puede hacer de otra forma. Se puede hacer de forma simulada. De hecho, en el proyecto, por eso les puse que es de una forma simulada. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, la pila para poder acceder a esos valores, como traer de forma heredada dicho valor, ¿verdad? Y de ahí poderlo sintetizar. O lo podemos hacer por medio de clases, que es la otra forma. De hecho, les voy a estar publicando la documentación que tengo ahí para ambos. Cómo se podría hacer con la pila, cómo se hace con clases, para poder simular este analizador sintáctico descendente, ¿verdad? Y poder simular la parte de los atributos heredados. Entonces, otra cosa importante es poder ver cómo es la evaluación de una definición. De hecho, es la manera de evaluar los atributos en todos los hijos de un nodo mediante un árbol sintáctico. El árbol sintáctico que muestra los valores de sus atributos se conoce como anotado. Es decir, le estamos agregando o escribiendo los valores a cada uno de los nodos solo para ver cómo va a ir corriendo. Normalmente, este árbol nos sirve a nosotros. Por ejemplo, una producción que sea A que genere B, tenemos algunas reglas semánticas. A.S, que sería el atributo que vamos a manejar, es igual a B.I. B.I es igual a S más 1. Entonces, en primer lugar, aquí ya empezamos a ver diferencias entre los atributos. Pueden haber atributos sintetizados o atributos heredados. Y eso lo vamos a notar más cuando, por ejemplo, bajamos de niveles. Entonces, pueden haber ahí dependencias circulares entre esos nodos, entre uno y otro, por ejemplo, entre A y B. Entonces, como les digo, vamos a llamarle heredado cuando está bajando y cuando empezamos a subir, pues le llamamos sintetizado. Entonces, para que quede más claro esto, pues hacemos un ejemplo, construir un árbol sintáctico anotado, basado en la gramática antes vista, la que estábamos viendo de la calculadora, evaluando la entrada 3 por 5 más 4. Y esa N que tiene al final solo es para cumplir con la gramática que tenemos acá, ¿verdad? Del libro. Que tiene un N al final. Solo es como un símbolo para terminar, ¿verdad? Entonces, ah, aquí la tenía adelante. No había necesidad de regresar. Ah, pues entonces, esta es la gramática. ¿Qué tipo de gramática es esta? ¿Alguien que pueda escribir ahí o decirme? Es recursiva por la izquierda o para un anacidador sintáctico ascendente. Sí, ¿verdad? Media vez existe esa recursividad. Es más adecuada utilizarla para un ascendente, ¿verdad? Para que no tenga problemas. Yo que cuando vaya descendiendo, de hecho, se vuelva como un ciclo porque T genera un T. Entonces, va a entrar a todas las demás producciones, ¿verdad? Es como, no sé si alguna vez llevaron conmigo el curso de lenguajes. Yo siempre se los ponía desde este punto de vista. La diferencia entre un autómata que sea determinístico y un no determinístico es que el determinístico sabe para dónde va. Entonces, no hay bifurcación de nada. Es como una línea recta. Mientras que el no determinístico, se vuelve ambiguo porque no sabe por dónde irse. Entonces, ¿qué hace? Se va por los dos lados. Entonces, empieza a bifurcar la ejecución. Entonces, se vuelve más compleja dicha ejecución. Lo mismo pasa acá. Por ejemplo, si hay una recursividad por la izquierda, significa que si lo hago de una manera descendente, pues entonces hay una cierta ambigüedad que va a ir a entrar a todas las demás producciones. y eso es lo que hace complicado el manejo de ese tipo de gramáticas. Incluso, hasta podría llegar a enciclarse, ¿verdad? Entonces, por eso no es adecuado utilizar este tipo de gramáticas para analizadores descendentes. pero para analizadores ascendentes no hay ningún problema porque cuando es un analizador ascendente yo lo que hago es reconocer la producción del lado derecho. Entonces, se convierte en su nodo padre que sería la parte izquierda de la producción. Entonces, vamos de regreso. Entonces, ahí no hay problema que haya recursividad. Pero sí, así sería el asunto. Entonces, el árbol pues está mencionando que es este para esta expresión. 3 por 5 más 4 quiere decir que en algún momento en todos los nodos hoja yo tengo que tener un 3, tengo que tener un por, tengo que tener un 5, tengo que tener un más y en ese orden, ¿verdad? Y luego tengo que tener un 4 y por último el n. Solo para hacer cumplir la gramática del libro pero en realidad esta n incluso hasta podríamos obviarla, ¿verdad? Pero lo dejamos así. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a subir con cada uno de esos valores. Entonces, si se dan cuenta lo que necesitamos es, por ejemplo, regresar. Ver, por ejemplo, este digit lexlevel es igual a 3 significa que estoy en esta producción, ¿verdad? Entonces, luego yo empiezo a subir, por lo tanto, leo de la parte derecha que sería esto que está acá. Entonces, f.val es igual a lexval. Entonces, por esa razón, aquí estoy subiendo, entonces ya tengo a esta f. ¿Sí? Luego tengo un t que genera un f. Entonces, f se convierte en esa t. Si se dan cuenta, estamos ascendiendo en el árbol. Entonces, ahora t.val es igual a f.val. Entonces, t.val es igual a f.val. Por lo tanto, t.val es igual a 3. Hasta ahí vamos. De ahí otra vez, agarra la parte léxica, la parte de hasta abajo, es como que volvemos a estar abajo, f que genera un dígito. Luego, entonces, empezamos a subir. f.val obtiene ese dígito. De aquí no hay nada más porque es un f. Entonces, necesitamos que una producción, por ejemplo, que tenga una multiplicación, pues vamos a ver cuál es la que corresponde, es esta. Entonces, esta debería tener, por ejemplo, un t1, un signo multiplicación y un f.algo. Entonces, aquí tenemos este, tenemos este y la multiplicación quiere decir que es esta la producción que vamos a tener y ahora entonces agarramos este t.val. Por lo tanto, t.val es igual a qué cosa? A, el t1 valor y aquí el libro maneja de esta forma, ¿verdad? Aunque los dos se llaman t, pero lo que está hablando es el t que está abajo, ¿verdad? Pero es que va a sustituir al anterior t. Entonces, solo por eso empieza a tomar esos valores. Pero en realidad, por ejemplo, en Play, este es el t0 y este sería un t1 y este es un t3. Entonces, no hay tanto problema con estarlo mencionando. Pero cuando no tenemos una herramienta, entonces sí hay que darle esa diferencia, ¿verdad? Por eso en el libro, si se dan cuenta, maneja estos subíndices. Pero simplemente para darle esa diferencia. Entonces, tval, ya tenemos este tval. Luego, entonces, tenemos este digit let's val 4, que sería empezarlo a subir. F. punto val, otra vez repetimos esta producción. Ya tengo esta. Luego regreso con t que genera un f, otra vez esta, similar a la de la izquierda. Ya tengo tval. Entonces, ese tval no me sirve sumado con un tval. Si se dan cuenta esta línea, ¿verdad? Lo voy a poner con otro. Si yo quisiera hacer esta línea, no me sirve para nada, ¿verdad? Porque si yo me regreso a mis reglas semánticas, no hay ninguna que me diga que tval más tval me da un valor. Entonces, la única que me puede servir es esta. Pero necesito que mi lado izquierdo sea un e. Entonces, ahí es donde empieza a ascender. tval entonces debería convertirse en un eval. Eso lo hago con esta producción, con e que genera t. Entonces, eval es igual a tval. Por lo tanto, este eval es igual a tval. Entonces, asciende el 15. ¿Verdad? Esa es la idea del ensamador ascendente. Entonces, ahora ya tenemos para poder unir estos tres valores que tenía el eval más el tval que sería este. El que habíamos dicho que no teníamos que ahorita ya lo acabamos de generar. Entonces, este se convierte y lo jalamos a un eval más arriba. Sería este eval que sería la suma entre 15 y 4. Ya tenemos el 19 y el eval lo único que tenemos que hacer es subir hasta a la otra producción que tiene un n que es n está de extra aquí. Solo es para saber qué es el final de mi cadena. Entonces, eval se convierte en ese eval y ahí es donde sigue hasta la raíz el árbol. ¿Verdad? En este caso, si yo quisiera implementarlo, quisiera hacer la traducción, lo único que tengo que hacer o lo único que tengo que cambiar es que en vez de que jale el valor la primera producción, lo único que tengo que hacer es imprimirlo. ¿Verdad? Ya son acciones semánticas que se están dando. ¿Verdad? No solo son reglas como tal, sino sería ya una acción. ¿Ok? ¿Alguna duda con el árbol anotado? ¿Todo bien? ¿Ok? Bueno, sigamos. Otro ejemplo dice que se construyó una gramática basada en la vista anteriormente, es decir, la gramática que estamos viendo, pero quitando la recursividad por la izquierda. Y se recuerdan tanto en lenguajes como en compiladores uno, empezaron a estar tratando ese tipo de gramáticas, cómo hacer, cómo quitar la recursividad. Vamos a utilizar solo el operador de multiplicación porque así lo hacemos mucho más simple. Y esto es para poder utilizar los atributos heredados, ¿verdad? Luego queremos mostrar el lago sintáctico anotado, que es precisamente este. Y de hecho, el árbol no es que se forme de un solo, ¿verdad? Se va formando poco a poco, tal como yo les fui explicando. Primero pasa por la parte léxica, reconoce el token, ese empieza a subir dentro de mi gramática y empieza a formar el árbol, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer para la parte de quitándole la recursividad. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es cómo se quita, ¿verdad? Hay una fórmula para eso. Tenemos, por ejemplo, un símbolo no terminal que genera un no terminal y algo más. Este alfa significa cualquier cosa. O un beta, que es también cualquier cosa. Entonces, no importa que haya del lado derecho. Media vez exista la recursividad por la izquierda, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convierte eso? Básicamente, lo que estoy diciendo es que esas dos producciones se convierten en estas tres de aquí abajo. Entonces, yo copio la A, la misma A que genera, me traigo de regreso este beta. Si se dan cuenta, lo traigo hasta acá. Y este beta lo pego con una prima que me estoy inventando. Es como un agregado. Este A' entonces va a generar en la segunda producción ahora traigo el alfa. Aquí trae el alfa. Y eso lo que evita es que no haya recursividad por la izquierda, ¿verdad? La fórmula es lo que nos trata de evitar que exista esa recursividad. Y lo pego con un A'. Lo único que recuerden que para poder llegar a la siguiente parte la única forma que podría terminarlo es con este O, con un Epsilon, ¿verdad? Entonces, siempre se acuerdan de agregar esto. Si no agregan esto, no va a funcionar. Entonces, si regresamos con la gramática que era esta, recuerden que lo que necesito es... Vamos a borrar ya eso. Básicamente, lo que voy a convertir es esto, ¿verdad? Entonces, en todo caso, T es A a mi por F solo déjenme ver si el ejemplo era con multiplicación o con suma. Sí, es el de multiplicación. Entonces, el P por F sería mi alfa y el otro F sería mi beta, ¿verdad? Tal como dice la fórmula esta. Entonces, yo escribiría T que genera un F es el beta o concatenado con un T' ¿verdad? Que es el que me estoy inventando. El T' genera el alfa que sería la primera parte de la primera... la segunda parte de la primera producción, el por F pegado con un T' ¿verdad? y aquí acuérdense había un O. El T' genera también una opción. Aquí está separado porque como cada quien tiene sus propias reglas semánticas, entonces necesito tener eso separado. Y eso luego un F que genera un dígito para traerlo de la parte eléctrica. Entonces, estamos manejando solo la multiplicación. Ahora veamos las reglas semánticas que aquí variaron un poco. Cosas importantes. Por ejemplo, por ejemplo, la primera producción. Entonces, tengo un T que genera F T' eso significa que yo voy a hacer un T' heredado va a ser igual a F.valor. T.val es igual al T sintetizado. Entonces, se dan cuenta que ya estamos empezando a trabajar con atributos sintetizados y heredados. Ahora, ¿de dónde salen? Cuando estemos formando el árbol se van a dar cuenta el por qué están estas dos reglas semánticas asociadas a cada producción. Ahí se mira un poco más claro. Luego, tenemos la multiplicación que sería la operación. Entonces, T'1 estamos hablando de la de adentro, ¿verdad? Heredado es igual a T' heredado por F.valor. Luego, T' Sintetizado es igual a T'1 sintetizado cuando ya, si se dan cuenta, es para cuando ya empiece a venir de regreso. De ahí, T' es igual a Epsilon. Eso lo único que hace es intercambiar entre el atributo sintetizado y el heredado. Ahí es donde se hace como el cambio entre ascendente y descendente entre heredado y sintetizado. Luego, tenemos un F que genera un dígito. F.vald igual a digit.lex.vald que es lo que siempre hemos estado trabajando. Ahora, para entender más esto, empecemos a hacer el árbol. Entonces, este es el árbol. Por ejemplo, la misma instrucción que hemos estado trabajando para que no haya problema. Solo déjenme verificar. No, no es la misma porque no tiene el más. Ahorita no vean el árbol, solo quiero ver el final para tener la cadena que vamos a tener. Es un 3 por 5. Ah, solo es un 3 por 5. No es como la anterior que es más complicada. Bueno, entonces, empezamos. Por ejemplo, lo que yo tengo que hacer es empezar a bajar, ¿verdad? Entonces, mi T me genera si tengo un F concatenado con un T' entonces es la primera producción, ¿verdad? Luego, entonces, ya empiezo a hacer mi lectura número 1. Mi lectura número 1 se refiere a mi primer símbolo que aparece en la cadena. Entonces, mi primer símbolo es un 3. Recuerden que lo que quiero hacer es un 3 por 5. Entonces, este 3 es el primer símbolo de la cadena. Quien no lee la parte léxica, entonces, eso entra por el ex, va a entrar digit.lexval, eso va a ser asociado a f.val. ¿Se recuerdan? en la gramática es la última, ¿verdad? La última producción, f que genera un digit, por eso se los puse acá, ¿verdad? f que genera un digit, a nivel anotado, es f.val igual a digit.lexval, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza a subir, f.val. f.val, ya tenemos un 3. Luego, pasamos a la siguiente producción. Tenemos, por ejemplo, nuestro siguiente símbolo a leer va a tener que ser la multiplicación. Entonces, luego necesitamos nuestro símbolo para poder empezar a asociarlo numéricamente, esa sería mi lectura número 2, o por decir así, lo que esté más bajo en el árbol numéricamente. Tenemos el digit.lexval, que va a ser igual a 5, similar a este 3, ¿verdad? Lo mismo, agarré la producción f que genera un digit, eso es f.val igual a digit.lexval. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Todo no ha pasado nada, todo ha funcionado como la parte del árbol ascendente, ¿ok? Ahora viene la lectura número 3. Ahí sí empezamos a tomar en cuenta estos valores, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta aquí, dentro de estos valores no había puesto nada, porque no hemos subido ni nada. Entonces, por ejemplo, la siguiente va a ser que va a jalar este 3, el heredado, pero el sintetizado todavía no está, ¿verdad? Entonces, ese es T' T', T1' heredado es igual a T' heredado por f.val. Vamos a regresar otra vez a la gramática. Lo que estamos cayendo es acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé quién es T' heredado? ¿Cómo lo reconocen el T' heredado? Y si se dan cuenta, tuvimos que haber subido al árbol para poder llegar a este punto. T que genera un F T', porque así T' heredado es igual a f.val. Y eso es lo que nos va a servir. De ahí, T'val, que sería como el resultado cuando ya venga de regreso. Es igual a T' sintetizado, pero en ese punto todavía no he llegado a T'. Solo tengo F. Por lo tanto, esta es la producción que me va a servir. Cuando ya estoy haciendo esta lectura 3, si se dan cuenta, aquí antes no tenía ningún valor. Aquí no estaba el 3. es porque no lo había aplicado hasta ahorita y hasta el 3. Entonces, es ese T que genera un F T'. Entonces, el valor T' heredado es igual a f.val. Entonces, f.val, que es este, que es la primer parte, es este 3, entonces este se va para acá. Es como que yo hiciera una línea de aquí para acá. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay comunicación entre hermanos. Eso no lo puedo hacer yo con un analizador ascendente. La única forma es que sea con un analizador descendente. Y para poder manejar los atributos, necesito que ese atributo, en vez de llamarse sintetizado, le llame un atributo heredado que traiga ese valor. Y de hecho, se dan cuenta, ahí es donde empieza a notarse cómo podríamos utilizar la pila. Porque si todo se está almacenando en una pila, quiere decir que este valor 3 está en un espacio de la pila. No sé en qué espacio, tendría que hacer el recuento de cuántos atrás está, pero sí lo tengo. Entonces, yo en este heredado, haciéndole de forma simulada con Play, por ejemplo, yo lo que hago es retroceder en la pila para encontrar ese 3 y ya lo traigo para acá. Y no es que esté bajando, subiendo en el árbol, es simplemente estoy simulando haciendo un retroceso en la pila. Pero como es una pila que lo maneja Play como que fuera una lista, yo puedo acceder a cualquier valor. O sea, no necesariamente tengo que hacer un push, tengo que hacer un pop. Pero conceptualmente sí, es una pila. Por eso le llamamos pila. Entonces, de esa manera lo podemos simular, ¿verdad? Retrocediendo en ese espacio y como para Python las listas dinámicas se pueden manejar como que fueran pilas y yo quiero usar la cola como cola, lo uso como cola y si yo quiero que sea una lista convencional, también. Incluso si yo quiero utilizar como un arreglo, también lo puedo utilizar como un arreglo y los índices funcionan como un arreglo para las listas dinámicas. Eso es la versatilidad que tiene Python, por ejemplo. Entonces, yo de esa manera lo puedo simular, ¿verdad? Retrocediendo en eso. De hecho, eso también es un punto importante, por ejemplo, para el proyecto. Nuestra pila, en realidad, cuando nosotros vamos avanzando, tendría que funcionar como tal. Pero si yo lo que quiero es simularla, porque todavía no he llegado a las estructuras de la parte del stack y del heap, porque eso ya es de muy bajo nivel, entonces lo estoy simulando. Por eso es de que en el proyecto estoy manejando, por ejemplo, si fuese en parámetros, dólar a, dólar a uno, dólar a dos, dólar a tres, dependiendo por qué procedimiento voy. Y de regreso, lo mismo. Dólar V1, bueno, dólar V0, dólar V1, dólar V2. Entonces, eso está inspirado también acá. Si se dan cuenta en la parte de Ply, lo que les menciono es esto, ¿verdad? Por ejemplo, podría tener yo, por ejemplo, la multiplicación. Entonces, este es T0, este es T1, T2 está aquí, pero no me sirve porque solo lo voy a multiplicar directo, y T3 es este. Pero si este viene de una anterior, entonces yo puedo empezar a retroceder, en ese espacio. Un menos uno, un menos dos, un menos tres, dependiendo, yo tendría que saber. O sea, lo primero que sí tengo que saber es de dónde viene para poder retroceder cuántos espacios para poder acceder a cualquier otro valor anterior. Entonces, a retroceder en ese valor anterior es lo que estoy haciendo acá. Yo ya leí esta parte. El F.val ya está leído. Ya en la pila ya tuvo que haber quedado. ¿Sí? Pero ahorita estoy leyendo una nueva, producción, T0, T1, T2, T3. Pero entonces lo único que tengo que hacer es retroceder a un T-X para que este 3 yo lo pueda obtener. Y entonces lo coloco acá. Que de hecho esa es la lectura, la lectura 3. luego entonces se empieza a bajar. Recuerden que vamos a tener este T' heredado es igual a T' heredado multiplicado por F.val. F.val F.val es este que está acá sería el 5 y el T punto heredado ¿quién es? El que acabo de jalar de atrás de la pila. ¿Sí? Entonces ya hago el 3 por 5. 3 por 5 es 15 y lo pongo en el heredado. Pero se dan cuenta ahorita todavía ni siquiera he subido. Lo único que estoy haciendo es la multiplicación de 3 por 5 y este 15 que de acá en el heredado de T1'. ¿Sí? Bueno, por el momento ahí vamos. Luego, ya entonces empezamos a bajar, entramos a la parte del Epsilon. Si regresamos en la parte del Epsilon rápidamente tenemos el T' que genera el Epsilon quiere decir que es un T' sintetizado igual a un T' heredado. Aquí es donde hace el cambio. El T' heredado ya es la multiplicación que es el 15 y ese lo va a regresar a un sintetizado para que empiece a ascender. ¿Sí? Entonces ya con el último que es esta después de la lectura 3 tengo este. T' sintetizado es igual a T' heredado. El T' heredado era 15 y ahora sí ya lo puedo sintetizar a 15 y empezar a subir eso. ¿Verdad? Si se dan cuenta aquí está vacío. Aquí está vacío porque no he podido ascender. Ahorita solo hice la parte descendente. Entonces ya llegué al nodo hoja ya empiezo a subir incluso ya hasta le cambié de nombre. Ya deja de ser heredado porque dejó de bajar el valor. Ahora empieza a ascender el valor. Entonces se convierte en un sintetizado. Entonces ya ahora T' sintetizado es igual a 15 la siguiente se pasa para acá arriba y ahora sí ya puedo completar esta instrucción. ¿Se recuerdan? T' heredado es igual a F' val y T sintetizado es igual a T1 sintetizado. Entonces T' sintetizado es igual a T1 que es el T1 es el que está abajo que es este 15 entonces este ascendió. básicamente lo tendría que poner con diferentes colores para que se pueda notar esa diferencia. Entonces lo primero que hice fue traer esto para acá luego esto para acá y claro esto se hizo también para acá ¿verdad? Luego bajé para acá y ya estando en el intercambio del sintetizado heredado pues el sintetizado empieza a subir. Ese 15 está acá ahorita vamos por acá y la lectura llamémosle 4 sería la última que iría para acá y esa lectura 4 ¿cuál es? Esta que está acá T' sintetizado es igual a T1 sintetizado es este 15 ¿sí? Entonces si regresamos en la la gramática es esto ¿verdad? Entonces T' val sería lo último que vamos a hacer es igual a T' sintetizado que es el 15 que estamos trayendo entonces la última producción lo que va a tener es un 15 hasta el final ¿verdad? Entonces ese sería mi árbol anotado ahora sí eso fue lo que se me olvidó decirles desde el principio por eso tuve que adelantarme ¿verdad? La cadena es 3 por 5 entonces otra vez tengo el 3 subió el 3 pero como es un analizador descendente entonces de forma heredada se pasa el 3 para acá le reconozco este asterisco y este 5 este 5 empieza a subir pero como todavía tengo que bajar entonces 3 por 5 da 15 y voy en el orden con que se va generando ¿verdad? Luego se va con este epsilon después del epsilon ya reconoce que tiene que empezar a subir intercambia el heredado por el sintetizado entonces este ya se marcó ya empiezo a subir más y este 15 sube hasta T.valu ok y hasta ahí ya tendría mi valor para poder continuar si fuera una gramática mucho más grande ¿verdad? ¿alguna duda con este árbol? ¿qué preguntan por el atributo asociado en ah son dos preguntas diferentes en epsilon Orlando ¿qué preguntan? ¿sigo en ir? Wow Ah sí con la pila es con retrocesos de hecho si quieren terminemos la clase y de ahí hablamos ya del proyecto vamos a poder regresar y entre comillas pila porque es que es un poco raro el concepto, al final de cuentas yo estoy tomando en Fly por ejemplo T0, T1, T2, T3 pero también podría tener T-1, T-2, T-3 entonces por eso le mencionamos entre comillas pila porque en realidad todo está en una pila pero al final de cuentas es como hacer un poco de trampa me estoy saltando esa pila pero si quieren miramos eso a más a detalle dentro de un momento solo quería para terminar la tarea para el día de mañana para que esté claro lo que tenemos que hacer son estas tres expresiones, de hecho son los mismos ejercicios que están en el libro entonces los que tengan el libro pueden irse a la primer parte me parece que es del capítulo 5 solo déjenme verificar para no decirles algo contrario exacto estamos en el capítulo 5 página 303 lo que acabamos de ver es el punto 5.1 y terminamos hasta la página 310 en la página 310 bueno en la 9 a finales de la 9 empiezan los ejercicios para la sección 5.1 de hecho esta clase es la parte de la 5.1 hay tres dos quiero ver uno, dos tres ejercicios con tres expresiones las tres expresiones que les estoy dando son estas tres lo que tienen los otros ejercicios es el 5.1.2 por ejemplo dice extienda la definición dirigida por la sintaxis para manejar las expresiones tal como están es decir completas y la 5.1.3 dice repita todos los pasos entonces por eso yo les pongo aquí de forma resumida usar las gramáticas utilizadas anteriormente la que tiene recursidad por la izquierda y la que no tiene recursidad por la izquierda con la salvedad de que esto lo tienen que completar ¿verdad? falta la suma solo hicimos la multiplicación en el libro solo está la multiplicación entonces solo le agregan la parte de la suma que va a quedar casi idéntico lo único es que en vez de por va a tener un más ¿verdad? y los símbolos no son t por f sino son e y e más e más t ¿verdad? entonces son los nombres los que van a variar pero la estructura es la misma ya teniendo las dos gramáticas entonces ya hacen los tres árboles este es uno este es dos y este es tres por cada uno de ellos quiere decir que al final van a ser seis árboles ¿sí? los primeros tres van a ser los más sencillos son los ascendentes ¿verdad? y los otros tres son los que acabo de hacer que les acabo de explicar que poco a poco van a ir jalando los datos y empiezan a subir ¿verdad? entonces en realidad ¿qué es lo que yo necesito? esto al final esto es lo que ustedes tienen que mostrar ¿verdad? claro para que ustedes puedan estudiar y puedan hacer su proyecto bien lo que en teoría deberían de hacer es todo este proceso que yo les expliqué ¿verdad? desde aquí cómo van formando cómo van jalando los valores en realidad eso es lo que tendrían que hacer pero por cuestiones de calificación pues lo que vamos a calificar es este este árbol pero por favor si les suplico que no se van a estar copiando y no se lo copien el árbol porque en primer lugar no van a entender en segundo lugar no van a hacer bien un examen parcial y en tercer lugar no van a hacer bien el proyecto entonces mejor háganlo ¿verdad? entonces no son tan grandes las expresiones son relativamente pequeñas dos sumas y luego una multiplicación no va a ser mucho este pues son varias sumas pero al final solo tiene dos multiplicaciones y tres sumas cinco operaciones van a haber cinco nodos para arriba e incluso pueden haber unos en el mismo nivel entonces va a ser todavía mucho más pequeños entonces no es mucho y lo único que sí son seis árboles ¿verdad? porque son tres ascendentes y tres descendentes ¿ok? ¿alguna duda con esto? entonces para los los árboles anotados que van a ser descendentes esta sería la respuesta y para los árboles anotados que fueran ascendentes esta es la respuesta la primera porque esta era una expresión mucho más grande por eso el árbol es más grande pero esta sería la respuesta si se dan cuenta aquí no estamos usando los heredados aquí todo es sintetizado y como es todo sintetizado ni siquiera le estoy llamando sintetizado todo se llama e.val t.val pero sí sabemos que son sintetizados porque todo está ascendente ¿verdad? incluso también hay gente que no le llama sintetizado porque el término sintetizado significa que viene después de un heredado entonces hay algunos libros que lo van a encontrar con ese concepto ¿verdad? entonces y pareciera que este también agarre este concepto porque aquí no le pone sintetizado o sea se sintetiza cuando realmente viene de regreso de un heredado ¿verdad? pero en general esos también son de esa manera ¿verdad? o si le quieren llamar a tributos que se generan de forma ascendente pues llamen así el nombre al final de cuentas no es el importante sino es cómo es el funcionamiento entonces esta es la parte ascendente y esta es la parte descendente ya el final ¿verdad? el algo que me interesa es este ya el resultado como tal ¿ok? ¿alguna duda con la tarea? entonces si quieren tómenle un screenshot a esta o ¿sí? 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 la voy a subir igual ahorita si estoy ya grabando este video también se los voy a se los voy a compartir cuando ya termine de subir entonces si no hay ninguna duda pues terminamos aquí el día adiós adiós adiós